Hola que tal amigos hoy vamos a aprender a conectar nuestro Twitter sin la necesidad de un condensador cerámico comenzamos para comenzar quiero mandar un saludo para nuestro amigo Edgar DNV un saludo del canal de la GOM para esto vamos a necesitar dos condensadores electrolíticos lo cual lo vamos a convertir en un condensador no polarizado este tipo de condensadores ya que en algunos lugares no encontramos estos tipos de condensadores cerámicos por lo general para nuestro Twitter se utilizan de dos o tres microfaradios pero en este caso vamos a utilizar condensadores electrolíticos que saque de un balastro de un foco ahorrador y el circuito que vamos a hacer va a ser este muy fácil lo tenemos, tenemos dos condensadores electrolíticos conectados los dos negativos en serie dejando sus dos positivos es donde vamos a conectarlos en serie con la bocina lo vemos aquí abajo por ejemplo tengo dos condensadores de 10 microfaradios a 50 volts cada uno si los conectamos así tendríamos un condensador de 5 microfaradios a 100 voltios ya que el voltaje se suma y la capacidad se divide ok, aquí tengo ya nuestro circuito nuestros condensadores ya soldados y los tenemos el negativo con el negativo y nuestras dos salidas vamos a probarlo con nuestro Twitter vamos a probarlo aquí lo tenemos se mueve un poco pero ustedes ya se mueve un poco pero ustedes ya lo soldan aquí tenemos ya nuestro Twitter funcionando y ya hemos hecho un condensador no polarizado y ya no vamos a necesitar un condensador de ese tipo en este caso los condensadores eran de 10 microfaradios en total nos sale 5 microfaradios que pasaría si no conectamos nuestro filtro pues simplemente pasaría en frecuencias bajas y haría esto que es lo que no queremos por eso vamos a poner nuestro filtro para que no se quemen nuestros Twitter bueno espero les haya gustado el video no olviden compartirlo suscríbanse y hasta la próxima